bienvenidos a los en pleno vale hoy tengo el placer de contar con el actor y actor de doblaje vicente gil qué tal estás hola muy bien encantado de estar contigo bueno para mí es un lujo y un placer contar con un profesional de tu talla o sea que muchísimas gracias a ti y bueno la primera pregunta que te quiero hacer es cuando empiezas en este mundo de en esta profesión y creo que empezaste en el teatro a dar tus primeros pasitos bueno sí pero no profesionalmente en el año 80 mi primera nómina como trabajador en este campo en este mundo es enero del 80 que es en doblajes en voz de españa en barcelona previamente había hecho teatro amateur teatro de guerrillas teatro en la calle sin cosas ya bueno pero más de más de vanguardia y teatros de teatro no amateur aunque también amateur pero no profesional aprendiste mucho de esa etapa en el teatro aunque no fuera profesional por supuesto de todos aprenden la vida y de eso también evidentemente sí sí aprendí pues a improvisar aprendía a correr porque hacíamos a veces teatro en la calle que venían los fascistas venía a la policía teníamos que salir pitando tenemos una obra que se llamaba morir en victoria con los hablábamos de los sucesos de victoria entonces era con marionetas y un y un retablo entonces íbamos narrando y al sexto cuadradito o sexto retablillo teníamos que salir corriendo luego estuve pues bueno mil historias más teatro de teatro que hacíamos en los bares con con pipironda de ángel carmona en barcelona y hacíamos un hotel o moderno así trae así muy 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 tras muy muy irreverente y luego ya bueno sí se aprendí sí bueno también más de tu primera oportunidad ya más profesional te surge con el doblaje claro ahí no sé cómo te si es muy fácil formarse muy difícil y más en esa época no en aquella época la de la formación era hacerlo o sea es decir yo cuando sí empecé casi ni siquiera de oyente fui a hacer digamos de españa joaquín díaz me hizo bueno joaquín díaz fue primero que me convocó pero ahí hice la prueba por la mañana y a la semana siguiente pues ya empecé más o menos a hacer cositas a ver hacía una convocatoria al mes el mes que hacía una convocatoria es decir iba ya todo eran ambientes eso cuando empiezas el café señor es el teatro de el café señor pues lo que yo empecé haciendo como hay que empezar y de lo cual estoy muy contento y muy orgulloso haberlo hecho y creo que eso me ha servido de mucho más servidor empezar desde abajo saber que es el trabajo desde abajo y bueno y el poco a poco hasta hasta ya en este momento que estoy muy contento de mi trayectoria y de lo que he conseguido hasta el momento muy feliz es claro también me llama atención hay en alguna serie que no hayas participado de anime haciendo doblaje porque has participado en muchísimas la verdad es que sí la verdad es que entro en el doblaje punto con mi vida es la lista y es muy extensa muy extensa sino en algunas no es entiendo que es una exageración pero para decir que sí que he estado he hecho muchos trabajos de doblaje sí sí y espero seguir haciéndolo muchos años más evidentemente claro yo he visto en alguna serie de anime y sí que me acuerdo porque hay una que me gustaba mucho que es one piece y me acuerdo de personaje que hiciste ya al final además al final de cuando ya se dejó de doblar en en castellano hiciste un personaje y bueno de sin chan también has hecho otro personaje sí 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 y en alguna otra serie sí 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 en muchas pero yo de las que te pongo el sonido me acuerdo de tu voz son en esas dos porque son las que más de las que he visto que has participado un poco son las que dos más me han gustado dos series que me gustan muy bien me alegro mucho hombre encantado claro en al en el anime también has aprendido mucho no sé porque claro es algo totalmente diferente me imagino también que para ti sería divertido es es otra cosa sí 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 como decía la gran elsa fábregas dama gran dama del teatro y de y del doblaje era doblar persianas porque claro son pocas que se abre y se cierran y no tiene la expresividad de un cuerpo de un humano que abre o de algunos dibujos animados que sí que abren la boca y va siguiendo esa boca es otra es otro concepto a ver en la base posible desde la misma es decir coges es imitar más o menos lo que estás viendo al original y siguiéndolo y dándole todo de la fuerza que se pueda pero bien bien la verdad es que sí yo no soy muy espectador de anime lo de reconocer pero bueno me ha parecido encantador hacerlo luego también has participado en en muchas películas y en muchas series no sé si el participar en tantas series de éxito porque no es hasta que has tenido un personaje continua continuamente le ha sido después de unos años pero también es para mí me imagino en mi opinión será muy importante también participar en innumerables series independientemente del papel sea más corto o tenga más a largo plazo así sí 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 evidentemente a mí eso es incluso hoy día a mí no me importa yo siempre cuando un compañero me llama convoca para una tal y me dice vicente lo siento solamente son tres takes y yo siempre digo que lo peor es estar en casa es igual que sean 30 300 éxame lo que hiciera que yo te lo hago y punto es más muchas veces comentamos entre la profesión actores comentamos lo bien lo buenos que son los actores ingleses pues si nos paramos a pensar porque decimos eso porque vemos una película vemos una serie de repente le dan al tabernero o cliente uno y tú cuando lo estás doblando o lo estás viendo dices ostras qué bueno es este actor bueno pues este actor tan bueno ha ido a hacer esa película a hacer una frase a salir en el bar a decir una frasecita o dos y se acabó y ese actor tiene un nivel tiene un gran nivel es decir la gente que estamos en un cierto nivel no tienen por qué caerse nos los anillos y participar en aunque sea el papel corto de tanto en doblaje como en imagen yo vamos después de lo del pueblo he hecho cosas que se ha salido poquito y no ha importado por ejemplo en la los en los herederos de la tierra yo realmente digo en todas esas series digo tres frases creo que digo poca cosa más no me importa es que no me importa vale pues en tres frases las dije todo lo mejor que pude la vi la serie y yo estoy contento con lo con esas tres frases que dice que dije es que además que no te ha faltado el trabajo da igual que haya sido tres frases o más pero es que el trabajo no te ha faltado has tenido no tengo la verdad que eso me puedo considerar muy afortunado no me falta el trabajo claro también te quería preguntar por algo concreto que es el cortometraje que ganaste es un goya en el año 2017 la palma de oro también y luego también y luego también nominado a ese cortometraje a los oscar no también a los oscarte sí sí juanjo estuvo allí estuvo allí en hollywood con el trabajo gran trabajo juanjo es que es una lamentablemente aún no es un actor director conocido pero yo es el director con el que mejor he trabajado un director que es riguroso un director muy serio que sabe muy que la tiene muy claro lo que quiere hacer y ha hecho grandes películas yo empecé a trabajar con él en ella está enfadada que una película de road movie que fue vamos la compró canal plus europa tuvo un éxito impresionante sacó dinero de ese corto para poder hacer más más cortometrajes hasta que llegó al primer largometraje que era tilt que nos hacemos falta que bueno la distribución la destrozó pero a mí bueno de esa película y me dieron un premio mejor interpretación en el festival de cine dorense la película se dio en todo el mundo en todos los festivales de cine y luego participar en el time code que es vamos vamos la palma de oro en cáncer sólo consiguió el maestro guñuel nadie más lo ha conseguido de momento dice que es el sueño de muchos directores conseguir esa palma de oro juanjo lo consiguió con un corto metraje maravilloso y espero que en el futuro se hable muy muy mucho y volvamos a trabajar juntos pues son muy amigos y yo trabajo muy a gusto muy feliz con él que es juanjo jiménez bueno luego llega en uno de los papeles también por los que más se te conoce que es de asociado en el pueblo como como te llegó la oportunidad y que eso y que ha supuesto para ti pues me llegó yo supongo por dos por dos caminos uno por elena elena arnau la directora de casting que ya le dijo a mis redes que yo no quiero darle más papeles episodicos a vicente yo quiero darle un personaje fijo de una serie ella se empeñó en esto y entonces en uno episodio que hice en la que esa vecina laura caballero me dijo y si hay un cruz de paz me voy a hacer presidenta tuya le gustó la interpretación bueno sintonizamos muy bien y no me fue difícil acceder al papel de asacio pues está muy claro que se iba para mí bueno esto ve que pasa bien el paso igual a javier que como ángel estaba muy claro que lo tenera el de alcalde para ángel el ovejas para javier y este para mí está muy claro pero fueron las dos personas el en arnau y laura caballero y bueno en a nivel a nivel personal y también un poco a nivel mediático que te ha supuesto el papel pues a ver yo no bueno es igual me repetiré porque el que más así está muy claro el papel es lo que se habla muchas veces del tren que pasa y entonces muchas veces no lo cogemos y otras veces si yo he tenido la fortuna de poder coger ese tren que ha pasado y me he subido a él es el tren que pasa en la vida que hay que coger no he tenido la mala suerte de que pase la suerte de que se para un instante la estación me subí y ahí estoy a lo que haga falta claro en es una serie que tiene un éxito tremendo eso es obvio en la audiencia que tiene también está clara pero claro me imagino que tú también a ti a nivel personal no sé si valoras más este trabajo o van a todos los trabajos por igual porque imagino que está para ti es importantísimo lo que quiera todos 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 desde la de las tres frases de la de los herederos de la tierra hasta este que es un protagonista lo valoro igual hombre lo que pasa es que me da más alegría ser sacio porque claro joder ya no solamente económica sino también porque es un papel que lo desarrollas lo creas y tienes tiempo para crearlo porque tienes mucho texto y es muy bonito es un trabajo que es maravilloso y por tanto no sé coger con los otros dos tascandiles de javier y de ángel y ponernos con el también vamos allá vamos allá nosotros venga papá y esto es muy bonito de poder preparar un papel como preparamos nosotros y más allí en valde la villa que es un paraíso que es un paraíso en la tierra allí pues trabajar trabajar allí es que es maravilloso y pasar de cuatro meses de al año pues en aquel entorno con un conocimiento con un guión entero subrayando todas las frases memorizando trabajando el papel trabajando el personaje eso es un es un lujazo es un lujazo el personaje que te parece te gusta mucho al sacio me es cómodo es un personaje que me es muy cómodo aunque esté las antípodas de mí es muy cómodo es que yo creo que lo peor que lo más difícil que hay de interpretar es es a uno mismo y en mi caso concreto personas que sean buenazos yo me acuerdo cuando hice una película con mercedes oídas ahí por favor yo sé la edad ya me me falla bueno con mercedes de la educación personal que se llamaba sorteresa que un era un señor de una ong y tiene que ser muy bonito y tiene que ser muy amable y y me era dificilísimo y mercedes todo el rato me iba no no vicente más más afable más afable más afable y eso me costaba horrores sin embargo ser un mal genio me es mucho más cómodo los la verdad que el de hacer un papel de malo es mucho más cómodo que hacer un papel de buenazo si te queda un proyecto por por hacer que tengas en la mente yo creo que has hecho muchísimo no si tienes alguna espinita clavada todos 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 los proyectos tú piensa que que un actor nunca acaba su carrera nunca es decir nunca llegamos al máximo nunca nunca dejamos de aprender siempre somos aprendices pues por lo tanto me queda mucho 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 para no para llegar a ningún sitio porque no llegaré jamás nadie ha llegado jamás a ese a ese completo simplemente para decir pues hago lo que los papeles que me gustan así hay secreto a la vida hasta que hasta que ya no pueda más hasta ojalá me caiga en el escenario un día y se acabó ya este 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 grano en el culo que vicente gil el luego también lo que tenéis en común los actores y actrices del del pueblo es el el papel fundamental de alberto y la hora caballero que todos te decís que todo lo que tocan es oro imagino que sigas tú también en la misma línea de esa opinión en la misma línea y bueno con un equipazo de guionistas que para comérselos son muy muy buenos y ellos tanto bueno tanto laura cómoda como roberto roberto monje tiene también sentido de la comedia la que la dominan perfectamente al santo que ver todo lo que han hecho a lo largo de su vida la que se avecina aquí no quien viva ahora el pueblo ahora han hecho machos alfa y de la vez y dices joder qué tipo es que chica pero no es que como manejan el ritmo como manejan la comedia son unos maestros son o maestros claro quién es la persona que más admira o admirado alberto caballero de este mundillo tiene berlanga pues ya está ya está todo dicho y ellos siguen los pasos del maestro berlanga y eso no hay menos hay mejor así que seguir los pasos de bien en este país son buñuel y berlanga aparte de otros grandes maestros bueno vicente pues no sé si quieres añadir alguna cosa más si no ya charlaré otro ratillo contigo muy bien nada que decirte ha sido un placer y vamos y que sigas adelante pues muchísimas gracias que seguro que sí seguro que nos quedan a los dos muchos proyectos siempre que quieras ya sabes aquí me tienes muchas gracias hasta luego salva a todos